buenas gente de WMTFood hoy estamos acá en un vídeo que nos puede interesar mucho sobre un truco que se puede hacer para obtener dos jugadores, mejor dicho dos veces uno de los dos jugadores que están regalando en esta semana en los torneos de eliminación directa para clasificarse a la jornada del fin de semana de FUT Champions primero lo que tienen que hacer para obtener a la primera carta de uno de estos dos jugadores es ingresar al link que les vamos a dejar ahí en la descripción y ya ingresados ahí en la descripción le dan clic acá donde aparece que esto traduce más o menos como intentar clasificar a la jornada del fin de semana entonces le dan ahí muchas veces les va a pedir que ingresen el correo de la cuenta de electronic arts, la contraseña ustedes lo ingresan, el código de verificación después de eso, eso ya les va a aparecer como analizando 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 su situación y si todo sale bien los van a clasificar de una directamente y sin jugar el torneo a la jornada del fin de semana entonces así ya tenemos el primer jugador, este jugador se lo harían entre uno o dos días y para obtener el segundo jugador por ejemplo queremos hacer callejón ya hicimos el primer jugador que fue con este link que les dimos y para tener otro callejón que es un jugador muy bueno tiene unas stats muy chetadas y que nos puede servir en esa liga sería que por la banda derecha para los que no tenemos monedas estamos escasos entonces para hacernos otro callejón tenemos que jugar ahora sí el torneo de eliminación directa y ganarlo y así tendríamos dos callejones ¿qué pasa? el problema de esto es que si tenemos obtenemos el primer callejón lo que tenemos que hacer es utilizarlo ahí mismo en algún SBC de los TOTS que hay esta semana donde nos regalan un TOTS de la comunidad o un TOTS un TOTS de la segunda división de Inglaterra entonces lo tenemos que utilizar ahí mismo porque cuando nos obtengamos el segundo en el torneo de eliminación directa nos va a aparecer que tenemos el artículo repetido y vamos a tener que descartar alguno entonces el primero hay que utilizarlo de una listo esto es todo espero que les haya gustado el video es un truco que nos puede resultar incluso al obtener el otro callejón lo podemos utilizar en ese SBC de TOTS y nos puede salir más barato y recuerden que hay unos jugadores muy buenos en este equipo han salido medias hasta más de 90 es una gran recompensa la que da este SBC entonces hagan este truco no es nada ilegal simplemente es un error que tiene el juego y aprovechenlo suscríbanse al canal dale like activen la campanita para que no se pierdan nada esta semana vamos a estar subiendo más videos espero les haya gustado dejen su recontra like comenten critiquen hasta dejen luego gente de doblemente food